Buen día tengan todos ustedes y nos acompañan aquí para la entrevista de esta día. Las doctoras Marisa Mercado Reyes, directora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y la doctora Josefina Huerta García. Ella es responsable del programa de licenciatura en Biología y en la licenciatura en Ecología y Conservación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y precisamente, doctoras, vienen ustedes a informarnos acerca de la licenciatura en Ecología y Conservación. Así es, es una nueva oferta educativa que va a ofrecer la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de su Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Y es en el tenor de que el rector nos solicita la ampliación y la diversificación de la oferta educativa de la universidad. Y que de esta manera, pues ahora sí que los jóvenes zacatecanos tienen más oportunidades de insertarse a estudiar a la universidad que con programas que tengan una pertenencia bastante necesaria en estos tiempos, como es nuestra licenciatura en Ecología y Conservación. ¿Cuál es el perfil de ingreso, doctora? El perfil de ingreso es básicamente de que ellos hayan cursado lo que es en el bachillerato lo que es el área de Biología y Ciencias de la Salud. Aunque también se puede aperturar para otros tipos de bachillerato. Es por ende que necesitamos y requerimos profesionistas que aparte de que conozcan los aspectos biológicos de nuestra naturaleza, ahora a manejarla, a conservarla y por qué no, dadas las circunstancias y en la manera de lo posible, de recuperar lo que ya hemos perdido. Y si hablamos que ya aquí tenemos también empresas con alta contaminación, como son la minería, hay problemas de escasez de agua y hay cambios de uso de suelo. Y un problema básico que yo creo que a nivel mundial es uno de los principales, que es el cambio climático. Que sean bienvenidos todos los que quieran venir a... Y los que les interesa y quieran aventurarse en esta área de la ecología, los invitamos y los esperamos en Ciencias Biológicas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marisa Mercado Reyes, ella es directora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, y a la doctora Josefina Huerta García, responsable del programa de licenciatura en Biología, y de esta nueva carrera, licenciatura en Ecología y Conservación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.